Arracha León Buenas tardes y bienvenidos a José Angasca En esta última jornada de la Liga Femenina Aquí en este IDK Guipuzcoa, Girona John Michael Perala, Arracha León Muy buenas tardes Arracha León, buenas tardes Bueno, apasionante última jornada Aquí en el José Angasca Entre dos equipos que luchan hasta el final Por conseguir objetivos Pues bueno, sobre todo para el IDK Guipuzcoa Que ha hecho historia esta temporada Consiguiendo su máximo de victorias En este año Y un Girona que bueno Yo no creo que venga a relajarse Pero sí sin duda que ya con el objetivo conseguido Con esa segunda posición Y pensando ya más en los play-offs Evidentemente Girona tiene ya los deberes De la Liga de Uruguay Hechos Ya tiene ese puesto para el play-off Garantizado, el segundo puesto Y por su parte Y de Kaguipuzcoa tiene hoy un partido Pues no sé si decir histórico Pero desde luego que Porque sí es importante En sus cuatro años de andadura En la Liga Femenina Es el partido número 100 Del equipo en la máxima categoría Como dices tú Ha superado su mejor balance Con 13 victorias Hoy puede conseguir la victoria número 14 Una victoria que si En caso de que pierda Alaski o Kadi Laseu Le daría opción de jugar play-off Lo cual sería pues Un hito importantísimo En la historia de este club Y un paso muy importante hacia adelante Recordemos que hoy hay horario unificado A las 7 de la tarde comenzarán Los partidos de esta última jornada De la Liga Femenina Hay dos puestos de play-off en juego Y uno de descenso En este caso Tenemos a Araski Que va a disputar Junto a Bueno, junto a Kadi Laseu Y Eide Kaguipuzcoa Uno de los dos puestos Para acceder a ese top 6 De los play-off Y también habrá un puesto Para ese descenso Casualmente Uno de los equipos Que se juega al play-off Juega ante otro candidato Al descenso ¿Yo, Miguel? Sí, bueno Va a ser una última jornada En la que Lo primero que Sabemos que contar Lo que pasa Que hay de José Angasca Pero desde luego Que luego Hay que estar pendiente De otros resultados Para ver Qué opciones De play-off hay Evidentemente Para lo que Eide Kaguipuzcoa Respecta Primero es Ganar a Girona No va a ser fácil Pero es La premisa fundamental Porque si no gana Girona Ya otros resultados No influirán Y se quedará fuera Del play-off Pero si gana Girona Entonces habrá que mirar Lo que hace Araski Lo que hace Kadi Laseu Para ver si hay opción De entrar En ese top 6 Y ese play-off Que sería histórico De todas formas John Miquel La dinámica De este Y de Kaguipuzcoa Está siendo espectacular Cuatro victorias consecutivas Y bueno Puede terminar De una forma Espléndida También es importante Terminar las temporadas De esta forma Ya no solo Que ha conseguido Históricamente La mejor temporada Sino que también De cara a la siguiente temporada Es una inyección De moral Y es importante También De cara a conseguir Patrocinadores Tener objetivos También ambiciosos Como los que ha tenido Esta temporada Evidentemente Terminar una temporada Fuertes Habla muy bien De la preparación De un equipo Habla bien Del estado De forma Del que llega A estos últimos partidos Y de Kaguipuzcoa El otro día Que no te veía Alguna emisora Yoritz Que decías Que se le iba a quedar Corta la temporada Ahí de Kaguipuzcoa Esperemos que no se le quede Corta Porque juega play-off Pero sí que Lo que es cierto Es que está llegando A final de temporada Con frescura Se lo estamos contando Ultimamente aquí En Kaguipuzcoa Sport Y vamos a ver Si ese Buen momento De forma Le vale para ganar También hoy aquí A Girona En un Gasca Que ya vemos Que se está empezando A notar La entrada Que hoy El club ha decidido Puertas abiertas A los aficionados Buscando mayor entrada De público Que coincidía también Con partido Con la Real Sociedad Hoy está más Colapsada aquí La zona de accesos Al Gasca Pero sí que Estamos viendo Que la entrada Puede ser importante Hoy Bueno yo Miquel Y un Girona Que hay que mencionar Que solo ha tenido Cuatro derrotas En toda la temporada Sin duda Unos datos Que llaman la atención Estamos pensando En que gana la Girona Y como dices Solo ha perdido Cuatro partidos En toda la temporada Con lo cual Pues evidentemente No va a ser fácil Es un conjunto Que creo que promedia Cerca de 80 puntos Por partido Con jugadoras Que tienen mucha facilidad Para anotar Y bueno pues Y de Canipuzco Hoy va a tener que hacer Pues va a tener que mostrar Su mejor versión Una versión que está mostrando En las últimas jornadas Con jugadoras Como Pau Ferrari Que está muy en forma Con Pues bueno pues Tendrá que estar A su máximo nivel Para derrotar a Girona Estamos hablando Que en Girona Bueno pues Destacan dos jugadoras Que superan los 15 puntos De media por partido Y como son Halley, Peters Y Becue Que bueno Que sin duda Estar promediando Más de 15 puntos Por partido Es complicado Si no no Ya decimos Que son jugadoras Que tienen mucha facilidad Para anotar Al lado rival Que tiene Por eso Por un lado Varias individualidades importantes Y por otro lado Como equipo también Pues ya decimos Que promedian cerca de Creo que son más de 77 puntos Por partido Con dos jugadores Que lo hacen Más de 15 puntos Y no sé si Hoy veremos un partido Con marismos altos Pero desde luego Que Girona habitualmente Habitualmente lo hace Con lo tanto Bueno eso también puede ser Bonito de cara al espectáculo Que veamos un marcador abultado Bueno y acaba de llegar Néstor Rodríguez Que bueno En un día Como ha comentado Dios Miquel Donde juega la Real Sociedad Néstor Rodríguez El aparcamiento es complicado Buenas tardes a todos Sí Hemos encontrado un hueco Relativamente cerca Del Gasca Sí una pena Que coincida Este partido tan bonito Y tan importante Con un partido de la Real Que ya sabemos Lo que mueve aquí En Donosti El pabellón y el estadio Están al lado Y bueno Veremos si se acerca Un poquito más de gente A última hora Aquí al Gasca Buena entrada Pero yo creo que la ocasión Merecía un poquito más A ver si Si se anima un poco la gente Bueno pues Esto está a punto de comenzar Minuto y medio Para este Comienzo del partido Recordemos que estaremos También atentos Al resto de pistas Viendo lo que vaya Ocurriendo en este encuentro Veremos si Ide Kagi Puzkoa Puede dar esa sorpresa Puede Hacer más historia Todavía esta temporada Clasificándose para ese Puesto de playoff Pero el primer partido Está aquí Está aquí en el Gasca Yo Miquel No hay que pensar fuera Hay que pensar aquí Si no se consigue la victoria Aquí No se puede pensar en nada más Yo creo que es un partido Para disfrutar Un partido para Estar con la afición Y pase lo que pase Orgullosísimos De la temporada Que han hecho las chicas Sí comentábamos Con algún miembro del club A ver si había nervios De cara a este partido Y decían que no Que ellos ya tienen la temporada Que han hecho los deberes Y que en cualquier caso Hay ilusión por este partido Que no tienen nervios Sino tienen ilusión Ni ganas Por pelear Esa opción de playoff Bueno Néstor Como ves En este prepartido Un Girona Que bueno A priori ya Viene sin nada en juego Pero que sin duda Va a intentar Conseguir la victoria aquí Si Girona Haga lo que haga aquí Va a acabar la liga regular En segunda posición Pero bueno Es un equipo Ganador Es un equipo Con muchísima calidad Sobre todo Yo diría Con mucho talento ofensivo Con lo cual Los puntos Le caen solos Digamos No es un equipo Que promedia 77 puntos El partido El que más De toda la liga femenina Entonces tiene muchísimo Muchísimo peligro Un rival Durísimo Un rival que nadie quiere En una situación así Desde luego Bueno pues ya Tenemos quintetos En pista Por parte de IDK Habitual Quinteto Con Gaby Ocente Onintzaduriz Pau Ferrari En este caso Para jugar a Totxar Es verdad que Últimamente Estaba jugando a Dut Bulgak En el titular Néstor Y hoy sale Totxar Sale Totx Quizás para darle Un poquito de movilidad Al juego interior Ellas tienen un Un juego interior Muy poderoso Quizás Busca a Azu Con Totx Sacarles un poco de sitio A las pivots Bueno pues vamos a ver Porque esto está a punto De comenzar Última jornada De la liga femenina Y de Kagi Puzkoa Girona Quinteto de ellas Muy poderoso físicamente Saca Koulibaly Y Fibekwe De pivots Y saca De tres A Aspanou La griega Muchos centímetros Mucha fuerza ahí En esos En los tres puestos Y se le añade pues De noemí Jordana Y la calidad De Leo Rodríguez Como escolta Un equipazo Bueno es primera bola Primer salto Entre Ibekwe Y Nadia Collado Y el primer balón Que es para Girona Primera bola Jugando Jordana Dejando fuera Ahora con Sponu Intentando jugar por dentro Pero buen robo A la de Nadia Collado Y será Primer balón Para Ibekagipuzkoa Primera bola Para intentar poner Buen ventaja A las de Azumuguruza Jugando Pau Ferrari Mal pase ahora De Pau Ferrari Jugando Jirana Contraataque Canasta 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 fácil De Sponu Y primera ventaja Y primera ventaja Para Girona Pero después Pero después Tal vez ha habido Una pequeña precipitación En el pase De Pau Ferrari A Collado Y ha propiciado El contraataque De Girona Así que hay que tener Mucho cuidado Pero bueno Evidentemente No va a ser fácil Ante un equipo Tan poderoso físicamente Como dicen esto Ya hemos comentado En alguna ocasión Aquí que Ideca muchas veces Suele forzar Esa conexión Con Nadia Collado A costa de Quizás de perder Algún balón No Pero es importante Tener enchufada La brasileña Y más a Pau Que habrá acabado Y la que sí Está enchufada Es Pau Ferrari Que vaya segunda vuelta Lleva a la paraguaya Empatados En el marcador Jugando Girona Balón para Ibeco Ibeco penetrando Buen rebote Ahora Poderoso Poderoso El rebote De Koulibaly Y a ver Ese rebote Y ese juego interior Últimamente Ideca estaba consiguiendo Marcar las diferencias Con Collado Totsar Y a Dut Burga Que es el trío interior Pero hoy Enfrente tiene un trío interior Pues igual de fuerte o más Y buena asistencia Ahora de Pau Ferrari Para Nadia Collado Cuatro iguales Buenos dos ataques Ahora de Ibeco Respondiendo Al poderío físico De Girona Balón para Spano Jugando con Jordana Adentro ahora para Para Koulibaly Intentaron al triple Jordana Pero otro rebote Más Segundo rebote ofensivo Ya para Girona Dos que se han saltado Con dos canastas ¿No? Un factor que puede hacer Mucho daño Hoy a Ideca Ahí va el triple Pau Ferrari, tri, 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 triple, Irukoa, 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 Pau Ferrari, 7 a 6, primera ventaja para ahí de Cagipuzkoa, que ha salido también enchufadísimo. Sería muy enchufado Pau Ferrari, muy ágil en pista y de momento tomando la iniciativa en el ataque de Pau Ferrari y Collado también en esos dos puntos, es importante que Ferrari y Collado tomen la iniciativa en la anotación. No olvidemos que Pau viene de ser MVP la semana pasada con un partidazo en Logroño, está pletórica, vamos a ver. Y le intentó ahora Pau Ferrari nuevamente desde la línea de tres puntos, rebote para Girona y ahí ahora falta personal de Pau Ferrari, la paraguaya que comete su primera del encuentro. No, por ahora tres minutos aguantando bien el tipo I de Cagipuzkoa, es importante que Girona no se sienta cómodo ni se escape en el marcador. Balón para Jordana de tres, no anota, vamos a ver el rebote, rebote para I de Cagipuzkoa, costó. Agarra en ese rebote. Va a ser un problema hoy el rebote con Girona, vamos a ver si lo consiguen controlar y no, que sobre todo que ellas no tengan, que las catalanas no tengan ganas tan fáciles. Balón para Pau Ferrari, ocho segundos, jugando Gavio Cete, seis, cinco, vamos a ver el tiro dos de Gavio Cete, no anota y rebote para Ibeque. Ibeque hace el cost to cost, no anota y rebote para Nadia Collado. Y vamos a ver si el líder de Cagip le da un poquito de calma y empieza a hacer su juego. Balón para Pau Ferrari, buena asistencia de pick and roll con Nadia Collado. ¡Fenomenal la combinación! De Pau Ferrari con Nadia Collado, una más y un Mikel, la segunda ya y es una combinación que sin duda siempre hablamos que que bien juega a Todd Char con sus dos compañeras, con los pivots, pero también que bien saben jugar Pau Ferrari con Nadia Collado. Sí, la ha buscado en dos ocasiones ha habido canasta y en una tercera que ha habido robo de Girona también la ha buscado Pau Ferrari a Nadia Collado y de momento Ferrari está siendo la que está marcando un poco la tendencia en este para Ibeque, tanto por su anotación como por las especies que ha buscado a Nadia Collado por dentro. Ahí va Tito, media vuelta de Nadia Collado que ha empezado el partido, enchufadísima, 11 a 6 máxima ventaja para IDK que ya está con el parcial abierto de 7 a 0. Balón para Ibeque, jugando dentro con Colibali, buena defensa ahora de la brasileña Nadia Collado, forzando y no dejando que reciba cómoda la jugadora de Girona. Firme en defensa IDK y en ataque aprovechando a sus dos jugadoras con más calidad. Pau y Nadia son dos jugadoras que estando metidas en el partido pueden marcar diferencias, son dos de las jugadoras de mayor calidad. Cuando ahora hay un robo de Oninza Duriz, se va a jugar ella. No, anota ahora Oninza Duriz después de la buena defensa que ha realizado y buen robo ahora de balón de IDK. Y en estos primeros cinco minutos está claro quién ha salido a ganar el partido. Sí, era uno de los factores que podía estar en el partido, el tema de la motivación, IDK va a ir a por todas, va a dar el 100%. Y Girona en un momento dado, pues quizás inconscientemente no sales con esa tensión a la cancha o con esa motivación. No porque las jugadoras no quieran ganar, sino porque quieras que no tu cabeza, pues igual no responde de la misma manera. Ahí va de tres Pau Ferrari, no anota, rebote. Y hay falta en ataque de Nadia Collado. Ha metido Girona en cancha ahora a Halley Peters, que es una de sus mejores anotadoras. Un alero completísima que hizo un temporadón el año pasado en Conquero. Y a Rosso Woods ahora que está actuando de base. Ha cambiado un poquito el equipo, muy muy peligroso ahora el juego exterior de Girona. Bueno, pues de momento Kabila, Seu y Araski que van perdiendo sus partidos. Vamos a ver, iremos comentando cómo van avanzando. Balón fuera ahora. Se podría decir que ahora mismo IDK estaría en playoff, pero bueno. En estos momentos hay que decirlo. 34 minutos, ¿no? A 34 minutos está en playoff, pero bueno. Balón para Tochar, no anota, rebote. Para Colli Bali. Y jugará nuevamente Girona. Balón para Leonor. Leonor jugando fuera ahora. Con Halley Peters, que ha entrado en pista. Y encontrando tiros, diría que relativamente cómodos IDK. Podría incluso haber anotado en sus dos últimos ataques. Y la ventaja podría haber sido un poquito más amplia, pero veo bastante cómodo a IDK por ahora en ataque. Me imagino que en algún momento Girona apretará un poquito más en defensa, seguro. Jugando Gaby Aucet, 13 segundos de posesión. Buscando docleo, ahora de Nadia Coñado. Vamos a ver lo que decide. La base fuera con Olintzaduri de 3. No anota y hay falta en ataque de Adut Bulgak. Se quejaba de un empujón previo a Adut. No sé si se vio empujón. Bueno, ya está. Ya está. Bueno, los marcadores. Actualizamos Cadil Aseo, 9. Ben Vibre, 13. Y Araski, 8. Quesos el Pastor, 11. Sí, Araski tiene un partido yo creo que comprometido también, porque Quesos el Pastor se está jugando el descenso, ¿no? Con Crezola, que a su vez recibe a Cáceres. Entonces, bueno, ya hemos visto este año la igualdad que hay en Liga Femenina y se va a ver seguro en esta última jornada. El Giron ahora fallando bastante. Rebote para Adut Bulgak jugando con Pau Ferrari. Se le escampa el balón a Pau Ferrari. Aunque dicen los colegiados que fue Ibeque la última en tocar. Mantendrá pues la posesión Idekagi Puzko, 11-6. Llegamos ya dos minutos y medio sin anotación por parte de ninguno de los dos equipos. Y algo más igual Girona sin anotar, ¿no? Sí, de hecho, Girona lleva cuatro minutos sin anotar, 7-0 de parcial. Desde el 4-6 hay un parcial abierto, como has dicho tú antes. Un poquito frío veo a Girona, no sé si se entonará o... Intentaba la resistencia que el cabio cede para nadie. Collado no notó, pero buena recuperación de Adut Bulgak ante el malentendimiento de las jugadoras de Girona. Balón para Gavi Ocete, buscando ahora en el poste alto a Adut Bulgak y falta personal de Ibeque. Está moviendo Lonquillo bastante Girona, mientras que IDK solo ha cambiado a Adut Bulgak por SAC. Tal vez con Adut Bulgak pueda pretender tener mayor capacidad para el rebote, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, cerrar un poquito más el rebote, que ha sido por ahora casi el único problema que ha tenido IDK, ¿no? Si con Adut y con Nadia en pista lo consiguen controlar, pues es un quebradero de cabeza menos. Balón para Nadia Collado, recibe el tapón y jugará nuevamente Girona. Vamos a ver el poste bajo, defendido por Nadia Collado. Pasos cometidos por Cristina Alvinaite. Estamos muy metidas también a Nadia Collado en el partido, tanto en ataque como en defensa. Había estado un poquito más floja las últimas semanas, pero es una afuera buenísima, ¿no? Con capacidad para intimidar atrás y calidad en ataque. Desde luego, si ella tuviera un buen día hoy, estaría mucho más cerca la victoria. Hay pérdida ahora de Oninta, que comete la falta personal. Y sigue abierto el parcial. Dos minutos, tres segundos, cuarta de equipo, entra en bonus ya, IDK y Puzkoa. Estamos ahora un poquito atascados a IDK, ¿no? Creo que Girona se ha puesto más serio atrás y le está costando encontrar huecos. Pero muy desacertado Girona por ahora en ataque. Sí, está más enchufado IDK que Girona, a pesar de que el acierto se ha frenado un poco para IDK también. Sí que está en jugadas de... en general está IDK más intensivo que Girona. Estamos viendo, Néstor, muchísima precipitación y muchas pérdidas. Sí, también pues entran los nervios, esas digamos excesivas ganas, ¿no? De ves que Girona no está acertado, quieres... pues ves que puede ser un momento para abrir hueco, pero bueno, poco a poco. Es un pequeño gache, en defensa está bien IDK, así que a ver si consigue anotar otra pérdida ahora. Intentaba jugar Gaviozete con Pau Ferrari, no llegó el balón a las manos de la paraguaya. Y jugará el balón Russell. Se levanta ahora de dos canastas, rompiendo ese parcial Leonor. 11 a 8, minuto 10 segundos para el final de este primer cuarto. Aquí en el José Angasca, en directo, en Guipuzcoa Sport Televisión, también en FEPTV. Un IDK, Guipuzcoa, que está haciendo historia. Vamos a ver el triple-adult vulgar, que a punto de anotar. Se salió, le hizo la corbata, 11 a 8, 50 segundos. Balón, jugando Halley Peters. Esta se la deja a Rosel. Rosel penetrando dentro, jugando fuera ahora con Halley Peters de tres. Triple. Triple de Halley Peters. Once iguales, 5-0 de parcial ahora de las catalanas. Que vuelven a igualar el marcador. Jugando Pau Ferrari. Pau Ferrari malgando de tres, penetrando hasta adentro. Intentado buscar a nadie, Collado. Buena defensa ahora de Girona. Se está cerrando muy bien ahora Girona, a ver si IDK es capaz de encontrar algún tiro exterior. Y buena canasta ahora de Girona, que vuelve a ponerse por delante. 8 segundos para que termine este primer cuarto. Vamos a ver qué hace Pau Ferrari. 5, 4, 3, 2, 1. No anota Pau Ferrari. Termina este primer cuarto en el José Angasca. Con el marcador y con el parcial de 7-0 a favor de Girona. IDK y Puzco a 11. Girona, 13. Una pena ese final de cuarto, ese parcial de 0-7 para Girona. Porque hasta entonces IDK estaba conteniendo en defensa bastante bien a las catalanas. Sí que ha tenido unos minutos de, pues no sé cómo decir, si decir, pues no sé, han tenido problemas para ver el aro, para incluso tener tiros cómodos, para ese ataque fluido que estaban teniendo, sobre todo a raíz de los movimientos de Pau Ferrari y con Nadia Collado. Y bueno, pues una pena, pero en el caso 11-13 está IDK, está en partido. Girona, dos puntos por delante, pero una renta que se puede considerar, que puede ser optimista de cara a lo que queda de partido. Sí, yo creo que IDK ha empezado bien con una conexión que suele ser habitual en los inicios de los partidos, que es la de Pau Ferrari con Nadia Collado. Lógicamente el equipo rival, pues al rato es capaz de ajustar su defensa o variar su defensa para frenar esa conexión y sobre todo desactivar a Nadia Collado, que destacado que cuando recibe un balón ahí abajo es prácticamente imparable. Y a partir de ahí IDK tiene que encontrar otras alternativas, en algunos partidos le ha costado. Como está sucediendo hoy, vamos a ver si aparece Nadut Bulgak, Totsar, mete ahora Azu para el inicio del segundo cuarto a Yulene o la Barría. Está claro que cuando este equipo ha conseguido anotar desde fuera a alguna jugadora más que no sea Pau Ferrari, pues caso de Gabi o de Yulene, pues se ha enriquecido mucho el juego de ataque. Vamos a ver, porque hoy será necesario que aparezcan más jugadoras. Bueno, pues repasamos al final de este primer cuarto. Recordemos este IDK, 11, Girona 13. Araski ha empatado el partido a 15 ante Queixos el Pastor. Y Cadil Aseu está 5 abajo en casa ante Ben Vibre, 17 a 22. Sacará IDK en este segundo cuarto, balón de Pau Ferrari para Gabi Ocete, que ya juega en este primer ataque de segundo cuarto. Está ya la capitana, Yulene, en pista por parte de IDK en Puzcoa. Jugando Pau Ferrari, Pau Ferrari buscando dentro ahora con Nadia Collado, Nadia Collado intenta darse media vuelta. Y hay falta de... Alminayte. Alminayte. Le han puesto a Alminayte encima de Nadia Collado, muchos centímetros para básicamente... Una jugadora muy alta, ¿eh? Una jugadora muy alta, buena defensora, quizás en ataque produce menos, pero... Al entrenador de Girona le interesa frenar a Nadia Collado a costa de quizás tener un atacante con menos puntos en sus manos. Anota el segundo tiro libre, Nadia Collado. 12 a 13. Suma IDK y Puzco en este primer ataque. Jugando. Intentaba anotar ahora Rosel. Rosso Butch que está ahora haciendo de base, ¿no? Está Nomi Jordana en el banquillo. Jugando a Gaby Ocete con Yulene. Yulene buscando el bucleo ahora de Nadia Collado. Vuelo, otra vez el balón para Gaby Ocete. Vamos a ver, 4 segundos, vamos a ver lo que hace Gaby Ocete. Intenta buscar la canasta, no anota. Rebote para Girona que va a anotar en contraataque. Canasta fácil ahora. Para Leonor. 12 a 15. 3 arriba Girona. Y Girona ya ha demostrado que cuando tiene balones fáciles, sale al contraataque con rapidez. Y es peligroso también en ese aspecto, en el aspecto contra el operador. Ah, se la ha salido a Yulene. No anota Yulene. Se vuelve a salir ese balón. 12 a 15. Vamos a ver si IDK consigue aguantar un poquito las acometidas ahora de Girona. Buena asistencia ahora jugando por dentro. Balón, fuera para... No anota. El tiro ahora a Leonor. Bien jugador. 12 a 15. Bien jugador. El Girona mucho más cómodo. Girona ahora en ataque, moviendo el balón muy bien con Leo Rodríguez y Rosobuch por fuera. Está en un momento, digamos que peligroso el partido para IDK. Ha sacado abrazo a Tochar por Nadia Collada. Jugando Gaby Ocete. Recibiendo Yulene. Circulando ahora por la zona exterior. Y viene Kagi Puzkoa. Vamos a ver, balón para Tochar. Buscando ahora a Pau Ferrari. Buena asistencia para Dudul Gak. Recibe el tapón. Vamos a ver, se levanta Dudul Gak. Canasta. Canasta de Dudul Gak. 14 a 15. Y de momento que por parte de IDK han anotado solo tres jugadoras. Mientras que en Girona ya son cinco. Muy cerrada la defensa de Girona. Está difícil lograr una canasta ahí abajo o incluso penetrar. Está complicado. Balón para Estonu de tres. No anotar. Rebote para las catalanas. Rebote para Leonor. Jugando Girona. 10 segundos. Dentro para Estonu. Hay falta de Tochar. Espanou también a una jugadora muy... Estonu, estoy diciendo. Espanou, Espanou. Espanou una jugadora muy completa, ¿no? Muy buena defensora física. Pelea muy bien bajo el aro. Es capaz de abrirse y tirar de tres. Una jugadora completísima. De lo mejorcito de la liga. Vamos a ver. Tiros libres para Espanou. Anota el primero. 14 a 16. 7 y medio para que termine este segundo cuarto. Ahí va con el segundo. Espanou también a la nota. Cuatro puntos ya para ella. Vamos a ver. Jugando a Double Gap que la sube hasta arriba. Y finalmente termina el balón en manos de... Gavi Ocete. Están presionando a las exteriores de IDK para sacar el balón. Está costando un poco también llevar el balón con cierta claridad a las zonas de ataque y encontrar posiciones buenas de lanzamiento. No hubo entendimiento ahora entre Pau Ferrar y Adut Bulgak. Y jugando nuevamente Jordana. Balón para Espanou. Espanou jugando fuera. Ahora con Rosa Butch. Buena fuera. Ahora para... Buen ganchito ahora de Alminayte. Y se convierte en la sexta jugadora en anotar por parte de Girona. Se ha sentado Girona en el partido y ahora mismo está controlando la situación. Todavía su ventaja es corta. Pero bueno, tiene que dar un paso adelante IDK. Está costando mucho ahora. No consigue conectar con las interiores. Tampoco están sacando tiros cómodos desde fuera. Vamos a ver si algún chispazo puede suponer la reacción. Bueno, de momento son cinco puntos. Cinco puntos de ventaja para Girona. Vamos a ver dentro ahora. No anota rebote para Duplugak. Poderosa. En el rebote defensivo. Jugando Gavio Zete. Busca bloqueo de Top Char. Vamos a ver Gavio Zete hasta adentro. Fuera con Yulene. Yulene busca nuevamente a Gavio Zete. Vamos a ver lo que hace. La base IDK. Consigue la falta. Lo mejor que podía sacar ahí. No se había metido en una zona complicada. La falta de Jordana. Y hay tiempo muerto en pista. 14-19. Cinco arriba. Yon Miquel. El parcial es de 3-13. Favorable a Girona. Han cambiado mucho las cosas. Y de casa se ha quedado un poco atascado en ataque. Ya desde los últimos minutos del primer cuarto. Unos minutos en los que Girona no notaba tan poco. Y bueno, pues al principio la buena defensa de IDK permitía que ese parón en ataque, pues ese bloqueo en ataque, pues no se notase. Pero con el paso de los minutos Girona se ha quedado encontrando más cómodo en ataque. Y como dices, ¿no? Ese parcial de 3-13. Que bueno, pues está haciendo que IDK vaya cinco puntos por debajo. Y que esté sufriendo ahora mismo en este segundo cuarto. Yo diría casi que las sensaciones son peores que el marcador en sí. 5 abajo es un marcador asumible contra un equipo como Girona. Pero ahora mismo el equipo no lleva muchos minutos sin encontrar ninguna situación clara en ataque. Ni Pau ni las interiores. Gaby tampoco está sintiéndose cómoda. Vamos a ver si hay alguna acción que pueda levantar el ánimo, digamos. En los últimos cinco minutos de IDK que no ha encontrado, pues bueno, bueno. No ha encontrado ningún ataque cómodo. No hay de las sensaciones que no, no. Los segundos pasan en cada ataque sin encontrar una posición buena para lanzar, ¿no? Ahora Totsha hace hueco y falla. No era mala opción. No anota Totsha, recupera Girona, jugando para Halley Peters. Vamos a ver si también esos fallos de Girona consiguen darle la vuelta, ¿no? Un poco la dinámica, ¿no? Tampoco Girona está aprovechando, ¿no? A tope su momento. Vemos, recordamos que hay que ganar aquí para aspirar al playoff, pero por ahora los otros resultados están favoreciendo, ¿no? Tanto Cadillacou como Araski van por debajo en el marcador en sus partidos. No ha perdido ahora de Julien en la barría, jugando Girona, buscando fuera a Halley Peters. Espanu de tres. Tampoco anota rebote para Adut Bulgak. Está Girona perdonando la vida a IDK, ¿no? Se podría decir, porque ha tenido muchísimas oportunidades de aumentar esta distancia del marcador y a ver si aprovecha el IDK que le están dando vida. Ha intentado ahora el triple Adut Bulgak, no anota. Rebote para Julien. Vamos a ver también si consigue animarse y contagiarse también el público. Balón para Tochar, cuatro segundos. Se va a tener que levantar. Tampoco anota. Y rebote para el Minite. Está preparado a nadie acollado para saltar a pista en un momento. Y ganasta ahora de Espanu. No, que hace mucho daño también en el poste de abajo. 14-21 es la máxima de Girona. Y como ha comentado yo, Miguel, ya está nadie acollado. Preparada para salir a cancha. Busca ahora a Dud Bulgak. Se va a levantar, ¿no? Vamos a ver, es más rápida que al Minite. Consigue anotar a Dud Bulgak, que de hecho pide la falta personal. Bueno, y a Dud es la única que está encontrando a Aaron, ¿no? Y hay triple a una de Rosso Butch. 16-24. Nuevamente máxima de ocho puntos. Ahí va el triple de Yulene. Tri, 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 triple. Irukoa, Irukoa, Irukoa. Yulene a la barriga. 19-24. El IDK que no se quiere desenganchar del partido. Balón para Jalipiters. No anota el rebote, va a ser para IDK. Rebote para Gabi Docente, que intenta correr la pista. Y recibe Yulene por dentro para Dud Bulgak. A Dud Bulgak se levanta. Bien provocada esa falta personal. Bueno, un poquito mejor ahora, ¿no? Una buena jugada individual de Dud Bulgak. Un triple de Yulene. Que suele ser una buena manera de desatascar los partidos, ¿no? Los triples de Yulene. Y ahora una buena conexión con Dud Bulgak. Que tiene dos tíos libres. Vamos a ver si se anima un poco el IDK antes de llegar al descanso. Bueno, y va a cambiar por completo el juego interior. Ahora Girona. Saldrán Koli, Bali. Y nuevamente Ibekué. Casi nada, ¿no? Casi nada Ibekué de los... Que quizás no han estado del todo acertadas. En los minutos que han estado en pista. Son dos de las jugadoras que han salido de inicio. Que han saltado a la cancha un poquito... Un poquito fría. A ver cómo les ha sentado esta nación de banquillo. Y es curioso, ¿no? Porque vemos cómo Araski está perdiendo en casa por siete puntos. Ante... Que eso es el pastor. Que hay que decir que se está jugando el descenso. Yo, Miquel. Pero es que, sobre todo, Cadillac se va perdiendo 13 puntos por 13 puntos en casa. Ante un equipo que no se está jugando nada como Benviure. Sí, muchas veces no te juegas nada. Pero bueno, pero tienes las ideas más frescas. Igual la presión te puede atenazar también. No sé. Muchas veces la competitividad de los equipos profesionales es alta. Y es sumamente alta. Y que un equipo se juegue o no se juegue. Cosas importantes a veces no influye tanto en un partido. O a veces incluso influye negativamente, ¿no? En el caso de... No estamos viendo lo que está pasando en esos partidos. Pero tal vez pueda haber un poco de eso en el caso de Cadillac-EU. Y lo importante es que aquí IDK no se vaya del partido. Porque, bueno, está muy bien que Cadillac-EU y Araski vayan perdiendo sus partidos. Pero lo importante es que IDK se mantenga cerca de Girona. Efectivamente, el partido importante está aquí. El partido en el José Angasca, donde el IDK necesita una victoria para intentar tener opciones para ese play-off por el título en esta última jornada de la Liga Femenina. Va a haber tiros libres para Dudbulkak. Anota el primero. 20-24. Reduce distancia así de K. Ahí va con el segundo. Anota también a Dudbulkak. Y se va a marchar el banquillo. Con unas muy buenas acciones ofensivas. Sí, a Dudbulkak está haciendo un final de temporada muy, muy bueno, ¿no? Tanto a nivel reboteador como anotador. Sus números de las últimas 6-7 jornadas son realmente buenos. Y parece que hoy también está entonada. Bueno, pues tres segundos en la zona de Koulibaly. Y recuperación para IDK. Koulibaly que no está, está bastante fuera del partido ahora mismo. A ver si sigue así para los intereses del IDK. Pero es difícil que una jugadora como esas no aparezca en ningún momento, ¿no? Jugando Gaby Ocete, buscando desbloqueo ahora de Nadia Collado. Vamos a ver el pick and roll. Fuera con Nadia Collado. Se la va a tener que jugar de dos. No anota rebote para Ibeque. Bueno, pero se ve otra cosa, ¿no? Unas buenas jugadas individuales. Algún ataque un poquito más limpio que los anteriores. Con alguna posición más cómoda para tirar. Vamos a ver si lo confirman en esos últimos dos minutos y medio del segundo cuarto. Palo para Jordana. Fuera con Spanou. Spanou de tres. No anota. Y hay falta de Totsar. Sobre Koulibaly, ¿no? Y es la segunda de Totsar. Unos cuantos centímetros más tiene Koulibaly. Y Totsar sabe que va a tener un día difícil en el rebote. De momento Azumu Buruzua que no quiere mover el banquillo. 21-24 jugando Ibeque ante Totsar. Vamos a ver. Ibeque de dos. No anota rebote para Nadia Collado. Intentará jugar rápido ahora Gaby Ocete. Vamos a ver porque tiene ocasión de poder empatar el partido. Y de Kagi Puzkoa. Buscando bloqueo ahora de Totsar, ¿no? Finalmente se levanta ahora Gaby Ocete, ¿no? Pero ahí rebote. Vamos a ver Totsar de tres. No anota. Y será balón para Girona. Y habrá cambios en las filas de Girona. Girona entra Leo. Se marcha Rosso Butch. Y entra Leo. Y entra Leonor. Y Ibeca ha entrado… Leonor que ha realizado unos grandes minutos cuando ha estado en pista. Y sobre todo es una de las artífices de darle la vuelta al marcador. Vamos a ver. No olvidemos que es internacional con España, ¿no? A mucho nivel. Y que ha entrado Dudburgac por Sars. Balón para Pau Ferrari. Vamos a ver Pau Ferrari. Asiste fuera con Gaby Ocete. No se atreve a lanzar de tres. Y jugará nuevamente en estático. 21-24. Vamos a ver Gaby Ocete. Fuera ahora con Dudburgac de dos. No hay canasta, pero recibe la falta. Nadia Collado. Será la cuarta de equipo. Entra en bonus, pues, Girona. Sí, se ha vuelto a atascar Girona ahora, ¿no? Parecía que había cogido el ritmo. Controlando el partido. Andando con cierta facilidad durante los últimos minutos. Pero se ha atascado y parece que ahora puede ser el momento para Ibeca. Y es la segunda de Colibali. Que se marcha al banquillo. Entra en su lugar al Binite. Que no está, ¿no? Colibali bastante despistada por ahora. Balón para Dudburgac. Buena canasta y asistencia. Nueva asistencia de Pau Ferrari. 23-24. Buen estirón final ahora de Ibeca. Ocho puntos ya de Dudburgac en este segundo cuarto. Que es la que ha despertado un poco al equipo. Hacía falta algo. Y ese algo lo está dando Dudburgac. Triple ahora de Spanu. No nota. Rebote para Nadia Collado. Buen rebote ahora de Ibeca. Que si no me equivoco estaban en zona en la última defensa, Néstor. Sí. Spanu está abriéndose para abrir de tres. Es una jugadora peligrosa. Desde ahí no está acertando mucho. Pero puede acertar en cualquier momento. Y vaya asistencia ahora que no consigue anotar Nadia Collado. Pero vaya asistencia de Pau Ferrari. Entramos ya en los últimos 30 segundos. Ni se la esperaba Nadia, ¿no? Por eso ha lanzado una posición un poco incómoda. Balón para Spanu. Fue afuera ahora en el triple de honor. No anota. Rebote para Dudburgac. Que tendrá la última posesión completa. Si apura Ibeca y Puzco. Aunque es un 4 contra 2. Vaya asistencia ahora para Nadia Collado. Que le da la vuelta al partido. 25-24. Parcial de 9-0 para Ibeca. Que sorprendentemente, Néstor. Ha cambiado la dinámica del partido. Y ahora es Ibeca el que termina fenomenal este segundo cuarto. Sí, no parecía, ¿no? Cuando se ha puesto 16-24 Girona con un triple, creo que ha sido de Leo Rodríguez. Pues parecía bajo, tenía, parecía tener totalmente el control del partido. Bueno, ha surgido un poco la figura de Dudburgac. Ibeca se ha puesto a defender en zona. Girona ha tenido triples. Yo creo que cómodos o bastante cómodos. Pero no ha acertado. Y Ibeca ha ido encontrando, bueno, pues alguna situación un poco más cómoda. Ha controlado el rebote gracias a Dudburgac. La ha permitido, por ejemplo, ahora creo que ese es su primer contraataque del partido. Bueno, uno arriba, cerca del descanso, pase lo que pase. Desde luego el partido va a estar totalmente abierto de cara a la segunda parte. Y bueno, a seguir soñando con el playoff. Bueno, pues, John Miquel, 25-24, 17 segundos. Está terminando muy bien este segundo cuarto Ibeca. Está animando al público. Se está contagiando también el público. Y eso al final se retroalimenta, ¿no? Y de alguna forma los dos intentan ir de la mano. Y a ver si este Ibeca, Gipuzkoa, consigue luchar hasta el final por el partido. Bueno, último ataque de Girona. Jugando Spanu, jugado fuera con Ibeca. Se va a quedar solo Leonor de tiro de tres. No anota. Rebote. Para Ibeca. Quedarán dos décimas. Dos décimas que no va a intentar jugar Ibeca. Se la ha jugado desde su campo. Adul Bulgak termina este primer tiempo en el José Angasca. Con el marcador de Ibeca, Gipuzkoa, 25-25, Girona, 24. John Miquel. Sí, lo que he comentado un poco con esto. No ha aguantado Ibeca, Gipuzkoa, ese rato bueno de Girona. Se han puesto las catalanas ocho puntos por delante. Con los últimos minutos del primer cuarto y los primeros minutos del segundo cuarto. Ibeca, con ese triple y un en la barriga, ha abierto una racha, un parcial de 9-0. Que le permite llegar al descanso con ventaja en el partido. Y bueno, pues la verdad que después de un primer tiempo muy complicado con alternativas para los equipos que Ibeca y Gipuzkoa esté por delante. Pues habla mucho de la mentalización con la que está afrontando el equipo este duro partido. Y luego también comentar que bueno, pues ahora sí, ahora que las cosas van bien aquí en el Gasca, también se puede comentar que los resultados están favoreciendo a la Ibeca. Sobre todo Cadillac-Seu creo que está perdiendo con cierta claridad contra Benvibre. Al descanso, John Miquel. Cadillac-Seu, 29. Embutidos para Jair y el Benvibre, 42. Y dos, tres de abajo. Bueno, pues si aquí Ibeca consigue llegar con opciones al final, pues sabe que el play-off va a estar cerca porque el Benvibre está haciendo daño a Cadillac-Seu. Lo mejor es eso, que Ibeca está metido en un partido, ha empezado con un hambre voraz en los primeros minutos, le ha pillado un poco desprevenido tal vez a Girona. Luego Girona ha tenido sus momentos buenos, pero Ibeca se ha mantenido en partido, con lo cual, bueno, las noticias son buenas aquí en el Gasca. Bueno, Néstor, un pequeño análisis de este primer tiempo. Bueno, un poco lo ha resumido bien John Miquel, ha empezado con más ganas Ibeca, quizás por esa motivación, ¿no? Ese jugarse más que Girona, encontrando a sus dos jugadoras más importantes, Pau Ferrari y Nadia Collado. Luego Girona se ha ido poco a poco asentando, sobre todo con la entrada de Leo Rodríguez, Rosso Butch. Le han dado mejor movimiento de balón, más intensidad. Y Girona parecía que estaba controlando bien el partido, muy sólido en defensa, cerrándose muy bien y encontrando tiros bastante cómodos en ataque. Pero ha habido un momento que, bueno, que Ibeca se ha puesto en zona. Girona ha seguido teniendo unos tiros, yo creo que bastante cómodos, pero no ha acertado. Y ha surgido, pues, a Dud Bulgak para acabar con ese atasco ofensivo, porque no aparecían ni Pau ni Nadia. Un triple de la capitana de Yuleno Lavarría también. Y uno arriba al descanso, yo creo que es una situación que sin estar jugando muy bien Ibeca, lo firmábamos antes del partido. Yo creo que lo más importante es que el partido siga abierto, porque teniendo enfrente un rival con tanta calidad como Girona, que en cualquier momento te puede romper el partido, simplemente estar con opciones hasta el final, yo creo que ahí sí que pudiera pesar el tema de la motivación y jugarse algo. Vemos que en otras canchas encima, pues, por ahora los marcadores favorecen. Me sorprende más lo que está pasando en la Seu de Urjel, pero Benvibre, bueno, los que hemos seguido a la Liga Femenina sabemos que es un equipo con 3-4 jugadoras de mucha calidad. Y hoy lo que ha comentado antes John Miquel, pues, igual estando un poco más sueltas, no se juegan gran cosa y quieren lucirse. En Vitoria, creo que ahora mismo 2 abajo Araski contra Quesos el Pastor, creo que se ha llegado ya al descanso, sí, 2 abajo, Araski 29, Quesos el Pastor 31, es un partido creo que distinto al de la Seu de Urjel, Araski jugándose playoff, Quesos el Pastor jugándose no bajar, quizás todavía más importante lo del equipo Zamorano, que, al final, la diferencia entre estar en Liga Femenina 1 y Liga Femenina 2 es muy grande y puede estar en juego que, pues, quién sabe, más que la temporada en sí, pues, un proyecto, una trayectoria de un club, vamos a ver, va a ser, yo creo, una segunda parte de mucha emoción en las tres canchas. Bueno, pues, emoción la que vamos a vivir en este segundo tiempo, no solo aquí, sino en otras pistas, pero el IDECA necesita vencer y esperar a otros resultados para intentar aspirar y conseguir ese puesto para los playoff por el título. Volvemos en unos minutitos, aquí en directo, desde el José Angasca, en Gipuzwa Sport Televisión y en Feb Teure. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Desde 1992, en IDK Electrónica nos hemos dedicado al desarrollo, diseño, montaje y fabricación de equipos y sistemas electrónicos. El éxito del modelo IDK se ha basado en la flexibilidad, ofreciendo soluciones para todo tipo de empresas. Durante todo este tiempo, hemos invertido en medios técnicos y humanos para ofrecer las soluciones innovadoras. Contamos con un sistema de almacenamiento totalmente robotizado, con capacidad para 30.000 referencias y un almacén especial de humedad controlada para los componentes más sensibles a este fenómeno. El proceso productivo IDK empieza en el área SMD. Sus dos líneas de producción automática tienen una capacidad real de 60.000 componentes hora gracias al equipamiento más avanzado. Máquinas de serigrafía automática con cámara de alineación, limpieza automática e inspección 2D de la pasta de estaño. Máquinas de pick and place con capacidad para colocar todo tipo de componentes. Hornos de refusión programable y configurable a cualquier perfil de temperatura. Además, contamos con una línea de producción semiautomática, dedicada en exclusiva a la fabricación de prototipos y preseries. El área de montaje THL realiza trabajos de inserción de componentes que necesitan de un proceso manual en cadena. Para la soldadura de este tipo de circuitos, se utiliza la máquina automática de doble ola y máquinas de soldadura selectiva. Los tratamientos especiales de protección de humedad para los circuitos se desarrollan en el área de tropicalización. Se emplean máquinas de barnizado selectivo con las que aplicamos diferentes barnices en distintos espesores. Conscientes de la importancia de garantizar la calidad y funcionalidad del producto, el 100% de los circuitos pasan por el área de inspección óptica y test de control. Las máquinas automáticas de inspección óptica verifican que los componentes estén bien posicionados y la soldadura sea la correcta. Las máquinas automáticas programables de test funcional están basadas en camas de pinchos y útiles semiautomáticos fabricados a medida. Esta estrategia basada en inversión en maquinaria tecnológica puntera y valoración del equipo IDK ha conseguido que nos ganemos la confianza de nuestros clientes y estar presentes en sectores industriales diversos como transporte público, control de accesos, automoción y ferrocarril. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 943-444-660 o en duchaya.com. Ducha ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Conocer tus necesidades, escuchar tus propuestas, sentir tu fidelidad. Todo esto nos hace darte lo mejor cada día y proponerte una colección para vivir a la última sin renunciar a cuidarte. Zapatería Arnedo, Okendo 1, Donosti. Estamos por ti. ¿Estás pensando en comprar un piso nuevo? ¡Enhorabuena! Prepara unas zapatillas para recorrer kilómetros de calles en busca de carteles o pasa todo tu poco tiempo libre delante del ordenador viendo fotos que en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad. Haz un montón de llamadas, concierta un cintín de visitas, negocia con el propietario o visita pisosdonosti.com. ¿Estás pensando en vender un piso? ¡Enhorabuena! Empieza a sacar fotos, rellenar formularios en Internet, recibir llamadas a horas intempestivas, esperar visitas que nunca aparecen, recibir ofertas que nunca podrías imaginar. O visita pisosdonosti.com. Pisosdonosti.com lo hace todo mucho más simple, ofreciéndote únicamente lo que necesitas. Solo pisos. Solo en Donosti. ¡Suscríbete al canal! 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 Gaby Ocete, tiro de dos, no anota Rebote, nuevamente Para Colibali Un poco acierto ahora, ¿no? Por parte de los dos equipos No creo que esté jugando mal y de K Pero no, no la está metiendo, ¿no? Y falta en ataque por rodear Clarísima De Spannou Tiene labor difícil Un hincha Defendiendo a Spannou Una jugadora con más centímetros Fuerte Lo que hemos comentado antes, capaz de abrirse A lanzar, pero un hincha Es una gran defensora Lo ha demostrado Y a ver si puede mantener el tipo Jugando Gaby Ocete Buscando compañero Ahora por dentro con nadie collado, ¿no? Finalmente encuentra Pau Ferrari Buena defensa ahora de Ibeque Vamos a ver Pau Ferrari de dos No anota Y hay rebote De Colibali Balón para Ibeque A punto de hacer pasos Y creo que han sido pasos No consigue recibir Spannou El balón de Ibeque Y una nueva pérdida John Miguel Llevamos 2-10 Sin anotación Sí, está costando a Ibeque Pero también le cuesta a Girona Anotar en la En el aro Gimuzcuano Está siendo un inicio Tercer cuarto No muy bonito de cara al espectador Pero bueno, por lo menos Ibeque está manteniéndose Con esa buena defensa Está manteniendo en partido Vamos a ver si Si consigue anotar en ataque también Balón para Gavi Ocete Vamos a ver Asistencia afuera para Oninza Oninza penetrando Se la va a jugar de dos No, finalmente para Tochar Buena asistencia de Tochar Para Oninza Duriz Canasta primera del tercer cuarto La alero Gimuzcuana 27-24 Se han inventado una jugada ahí Todo chilloninza Porque no había salido la jugada que tenían pensado Pero muy buena conexión Ahora creando peligro Espanú Que es la que más está Problemas está causando A la defensa de Ibeque No ha estado muy acertada El primer tiempo Espanú Desde el trío exterior Pero es verdad que está creando Mucho peligro Sí, está sacando de su sitio A las defensoras Le están buscando Si ya hubiera acertado Pues estaríamos Estaría de caer en más problemas Desde luego Y ha entrado Durga A cara forzar otra vez Vamos a ver El primer tiro libre para Espanú Que no anota 27-24 Sigue sin anotar Girona en este cuarto Aprieta el público Y ha venido aquí a José Añasca Ahí va con el segundo Sí, este sí La griega que anota Es su séptimo punto Y jugará nuevamente Ize Kagi Puzkoa Balón para Nadia Collado Recibe Gaby Ocete 10 segundos de posesión Mal pase ahora de Gaby Ocete Recupera Ibeque Y organiza el balón Ahora organiza jugada Jordana Recibe Leo Está con Ibeque Vamos a ver Ibeque en Doninza Buena defensa Doninza Espanú 4 segundos Buena defensa ahora De Poferrani Que consigue el balón Y además Provoca la falta personal De Ibeque Que será La segunda Y buena asistencia ahora Que no anota A Dudul Gak Pero rebotea Nadia Collado Y consigue la canasta 4 arriba Despista absoluto Néstor De Girona Girona Y Pau Ferreri Ha sacado rápido Dos puntos Dos puntos más Ahora Pues sí Deca está Está más cómodo En defensa A ver si aprovecha Para enlazar Algunos Ataques productivos Y consigue Abrir una brecha Girona Comentábamos antes Promedia prácticamente 60 puntos por partido Estamos Minuto 24 Y lleva 25 puntos Rarísimo Girona Que esté así Y esta vez Tocó en el pie De Pau Ferreri Está defendiendo bien Y deca Pero es cierto Que Girona Quizás no se ha Está con ese punto De tensión Con algún despiste Como has comentado La que sí Está con ese punto De tensión Es Pau Ferreri Que la ha vuelto A mostrar Con ese saque Desde banda Está con muchas ganas La jugadora paraguaya Anotó ahora Colibali Bajó canasta Con su poderío físico Y es la primera canasta En juego De este tercer cuarto En estos primeros Cuatro minutos De juego Bueno y sigue Y deca Por delante Que es un poco Lo que pedíamos Que el partido Estuviera Abierto Hasta el final Por ahora Y deca Está cumpliendo Con su cometido Digamos Que es estar metido En el partido Y seguir Aspirando Hasta los máximos minutos Posibles A una clasificación A play-off Vamos a ver Pau Ferreri Y de tres Tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri Sí, sí, otra vez logra enlazar unos cuantos. Asistencia para un hinza de tres, no anota, rebote para Girona, rebote para Espanu, vamos a ver que quiere aprovechar. Que Adud Bulgak se quedó en el suelo, pero se levantó rápidamente para volver a la defensa. Vamos a ver, Tolivali, vamos a ver, se queda media vuelta, buen tapón ahora de Nadia Collado. Y recuperación para Ide Cagipuzko a 32-29. Qué bien lo ha esperado, Nadia Collado ya ha puesto el tapón en el momento adecuado. Se levanta ahora, Gami Ocete, no encontró Aro. Lo bueno es que Ide Cagipuzko está bastante más acertada en defensa que lo que ha estado en algunos minutos de la primera mitad. Lo que decía Néstor, un equipo como Girona que suele promediar más de 77 puntos por partido, lleva solo 29 cuando quedan 4 y medio para acabar este tercer cuarto. Y ese es uno de los mayores puntales que puede tener Ide Cagipuzko porque en ataque no va a ser fácil. Se está viendo que no es fácil anotar tampoco en Aro de Girona. Preveíamos un partido con mucho campeón y está siendo un poco diferente. Pero bueno, lo bueno es que Ide Cagipuzko está a 3 puntos por delante del marcador. Curioso a veces. Yo creo que son dos de los equipos con más talento ofensivo de la Liga Azumenida y estamos viendo un 32-29 que parece como si estuviéramos en el segundo cuarto en vez de en el tercero. Bueno, el partido se ha dado así, cerrado, y hay que saber jugarlo también y no veo incómodo a Ide Cagipuzko. Buen robo ahora de Pau Ferrari, jugando nuevamente a Ide Cagipuzko. Vamos a ver, balón para Gavi Ocete. Gavi Ocete intenta buscar hueco, se levanta Gavi Ocete, no anota, rebote para Colibali. Y hay falta, quizás algo precipitado de Pau Ferrari, ya que es su tercera. Por cierto, en otras canchas, resultados favorables para Ide Cagipuzko. Ya, Cadil Aseu 17 abajo contra Ben Vibre, Araski 9 abajo contra el que es el Pastor, más o menos los dos. Minuto 24 de partido, vamos a ver, queda mucho. Ahí va el triple de Leonor, triple, triple, triple de Leonor que empata el partido a 32. Mucho peligro, Leo, es de las que más metida está. Mucha calidad en el tiro exterior y facilidad para anotar. Está apretando mucho ahora Girona en defensa, vamos a ver. Balón para Pau Ferrari, se levanta de tres. Tri, 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 triple, triple. Y duco a Pau Ferrari, que está enchufada en este tercer cuarto. Y vaya robo ahora de Nadia Collado, vamos a ver. Oninta Duriz. Se ha entonado la paraguaya y eso son palabras mayores, ¿no? Balón para Nadia Collado, se levanta. No anota, pero hay falta de Jordana. Y ya está en 11 puntos Pau Ferrari igualando a la brasileña a Nadia Collado como máximas anotadoras del encuentro. Serán dos tiros libres para Nadia Collado. Y yo, Miguel Pau Ferrari, que se puede sacar una jugada, un tiro, cuando quiere. Es una generadora de recursos ofensivos. Sí, además yo le veo con una actitud ganadora desde el principio, porque ha tenido momentos de acierto, momentos de desacierto. Tal vez esa actitud ganadora la ha llevado a cometer a una falta personal un tanto precipitada. Pero bueno, prefiero que las jugadoras muestren esas ganas y esa actitud de ganar. Aunque luego tengan esos momentos como las faltas precipitadas. Pero creo que Pau Ferrari está siendo una de las jugadoras importantes en este partido también para ir de Caliputia. Buena asistencia ahora de Rosso Butch para Colibali, que ahora sí, está empezando a encontrar huecos. Y ya está con 8 puntos. Vamos a ver el triple ahora. 3, 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 1 más, 1 más, Iruko. Ah, Pau Ferrari ya lleva 3 en este cuarto. 39, 24, 39, 34. Y es la máxima para el IDK, eh. Máxima de 5 puntos. Balón para Espanou, jugando por dentro con Colibali. Ante Nadia Collado, vamos a ver. Fuera ahora del triple. No anota rebote para Nadia Collado. Qué importante ese rebote de Nadia Collado. Dos minutos para el final de este tercer cuarto. Y el IDK y Puzkoa que está mostrándose muy sólido en el encuentro, que recordemos, eh. Ante el segundo clasificado que solo ha perdido en cuatro ocasiones. Intentaba asistir ahora Pau Ferrari. Para Nadia Collado. No consigue recibir el balón la brasileña. Y hay tiempo muerto en pista. Qué emoción, Néstor. Y qué solidez está mostrando este IDK y Puzkoa. Muy fuerte IDK, muy serio atrás. Sin mostrar ningún resquicio ahí en defensa. Y luego, pues, qué decir, de Pau Ferrari, ¿no? No ha jugado ahora un valor incalculable, ¿no? En momentos de dificultad o momentos que hace falta dar un paso delante en ataque, pues, acaba de meter tres triples seguidos que han permitido a IDK y Puzkoa ponerse cinco arriba. Y, bueno, los minutos pasan y IDK no solo mantiene el sueño del playoff, sino que sigue dando, llamando a las puertas del playoff. Evidentemente, en baloncesto 12 minutos es un mundo. Son muchísimos ataques para cada equipo. Veinte, veintipico ataques para cada equipo. Puede pasar de todo, pero ahora mismo IDK, con posibilidades como Girón, el partido lo veo al 50%, desde luego. Y, sin duda, yo no sé si, Néstor, no sé si las chicas, yo me imagino que, ¿tú crees que sabrán los resultados del resto de ganchas? Yo creo que ahora mismo no, porque en todo caso se lo transmitiría algún entrenador o algún, o Azu o Roge, y yo creo que Azu ni está mirando. Lo bastante tiene con lo suyo, ellas, el discurso durante la semana ha sido que se iban a centrar en su partido. Llegan en un buen momento, llegaban en un buen momento a este partido, motivadas, ilusionadas, y, bueno, lo están demostrando en la cancha. Vamos a ver estos dos últimos minutos. Jugando, vamos a Girona, buscando fuera ahora. Girona, intentaba anotar ahora Hallie Peters, pero recupera el balón, ahora IDK y Pusko. Buena asistencia ahora para Dukugak, que no anota, pero recibe la falta personal. Vuelve a sacar Eric, Eric Zurich, vuelve a sacar al Minaitenol, que yo creo que está siendo su mejor valor en defensa. Nadia y Adut están creando problemas y, bueno, buscando soluciones el técnico de Girona. No anota Dudul Gak, ese primer tiro libre, que le podría dar la máxima a IDK y Pusko. Vamos a ver con el segundo. Tampoco anota el segundo Dudul Gak y comete falta personal. Se irá ya a bonus. Y es la segunda de Dudul Gak. Qué pena, ¿no? Porque podía haber sido máxima renta del partido para IDK y Pusko, pero bueno, hay que seguir. Jugando, Hallie Peters. Buena defensa ahora de Pau Ferrari. Al límite de la falta. Sí, ahí por ejemplo, podían haber pitado tranquilamente falta de Pau. Palón para Hallie Peters. Jugando, palón con los Rosso Butch. Rosso Butch buscando ahora a Espanou. Tocó en el pie de Gaby Ocete. Volverá el reloj a los 14 segundos. 1-10. Sí. Muy bien la defensa. Perdona yo, Miquel. No hay que estar. Muy bien la defensa de Don Incha Duritz. No, todo el rato, aparte de estar con su par, las ayudas. Partidazo en defensa de Don Incha. Vamos a ver ahora, 7 segundos, buena defensa de Don Incha. Y vaya chapa, vaya chapa, vaya chapa, vaya tapón. De nadie acollado. Tendrá 4,8 segundos Girona. Y si no me equivoco, Néstor, primer cambio de este tercer cuarto. Sí, le da un minutito de descanso a Pau Ferrari para tenerla fresca para el último cuarto. Sale Julen. Vamos a ver, balón para Leonor. Leonor, buena canasta ahora de Leonor. Encontró bien el hueco y reduce de diferencias. 39, 36, 50 segundos. Creo que el principal peligro de Girona está siendo Leo, ¿no? Jugando Gaby Ocete recibe el balón de Nadia Collado. Buscando ahora a Don Incha. Recibe por dentro a Dudbulgak. Buena asistencia para Nadia Collado. Dentro, canasta. Pero sobre todo, qué pedazo de asistencia de Dudbulgak. 3, 41, 36. Balón para Leo. Leo con Espanou. Espanou se quiere levantar de tres, ¿no? Buena defensa de Don Incha. Vamos a ver ahora el tiro de tres. Y pisó, pisó la línea de fondo. Pisó la línea de fondo. Ahora Halley Peters. Y tendrá la última posesión Idek Agipozco. A 41, 36. Me ha gustado el cambio de Azumuburuza, de dejar un minutito a Pau Ferrari en el banquillo. Porque aunque para mí está siendo la jugadora más destacada de Ideká. Está teniendo una actitud muy ganadora. Tal vez estaba teniendo mucha agresividad en defensa. Lleva ya tres personales y, bueno, pues no está de más que llegue con esas tres personales en lugar de que llegue con más al último cuarto. Vamos a ver, porque han pasado ya cinco segundos de pista. Solo puede tener tres segundos más. Vamos a ver, Nadia Collado con la bola. Jugando. Consigue pasar a pista contraria. Siete segundos. Vamos a ver lo que hace Gaby Ocete. Gaby Ocete penetrando, asistiendo. Nadia Collado. Vamos a ver si se levanta. No nota. Arriba otra Dubulgak. Dentro. Canasta de Dubulgak en el último segundo de posesión. 43, 36. Casi me quedo sin tímpanos. Siete arriba, John Miquel. Máxima ventaja de Ide Kagipuzkoa. Que bien ha terminado nuevamente este cuarto. Y está con la máxima ventaja ante Girona. Los resultados son favorables. Una victoria seguramente suponga la clasificación para el playoff, John Miquel. Motivos para sonreír aquí en el Gasca. Porque Ide Kagipuzkoa ha sostenido en defensa durante muchos minutos a Girona. Girona no ha sido capaz de escaparse del marcador en ningún momento desde el tercer cuarto. Y Pau Perario ha liderado un ataque al conjunto de Azumuguruza. Esos tres triples de forma casi consecutiva han abierto hueco en el marcador. Y ahora son siete de ventaja. Ide Kagipuzkoa, vamos a ver cómo afronta este inicio del último cuarto. Pero ha hecho un tercer cuarto, iba a decir demoledor, no sé si tanto. Pero un gran tercer cuarto que le pone siete puntos por delante del segundo clasificado. Y de momento con las padas por todo lo alto aquí en el Gasca. Sí, sigue más que vivo el sueño del playoff, ¿no? Parecía lejano al principio del partido porque hacía falta primero ganar y luego que favorecieran otros resultados. Y bueno, por ahora Ide Kagipuzkoa haciendo parte de su trabajo, haciéndolo muy bien además. Y otros resultados favorecen. Creo que ahora no voy a decir quién es una persona en la grada que les ha chivado el resultado a las jugadoras. Esto puede ser, yo creo que mayor motivación todavía, ¿no? Saben que ganando puede estar muy cerca. Algo increíble, ¿no? Que sería un playoff. Vamos a ver que a diez minutos, muchísimo, pues a disfrutarlos y a rematar la faena. De hecho, una victoria ya no las colocaría sextas, sino quintas en estos momentos. En estos momentos sí, le colocaría quinta. Yo creo que ahora mismo el equipo se le ve muy metido, muy concentrado. Pero evidentemente el que está enfrente, pues, es Girona, ¿no? Un equipo con muchísima calidad que en cualquier momento te puede hacer parcial. Balón para Gaviocete jugando con Pau Ferrari, que ya está en pista después de ese minuto de descanso. Recibe a Dudvulga, vamos a Dudvulga, que está adentro. Y hay falta, serán dos tiros después de la falta de Alminayte. Comienza bien el último cuarto para IDK con esos dos tiros libres. Vamos a ver si a Dudvulga y a John Miquel está un poco más acertada que la última vez. Que falló, erró los dos lanzamientos libres. Sí, tiene la oportunidad de poner la máxima, creo, para el IDK. Anota primero. Ocho arriba, ¿eh? Ocho arriba, 44-36. Después de... Estaba comentando, te voy a comentar que Naya Collados ha quedado un... Falla el segundo. Naya Collados ha quedado unos minutos fuera de pista. Como todas las jugadas tienen que tener su reposo. Y en este caso la brasileña, pues, está guardando un pequeño reposo. Balón para Girona, jugando Halley Peters. Recibe por dentro ahora Ibeque, media vuelta Ibeque. Buena ganasta, buen movimiento de Ibeque. Que coloca en seis la diferencia, 44-38. Dirige el balón, dirige el juego. Ahora Gaby Ocete recibe Pau Ferrari. Jugando IDK para clasificarse para los play-offs. Vamos a ver. Intentaba asistir ahora Pau Ferrari. No fue bueno el pase para Tochar. Y como ha comentado Néstor, 11 puntos ya de Adut Bulgac. Creo que está siendo un poquito la jugadora que está marcando diferencias. Más allá de Pau Ferrari y de Nadia Collado, que estaba claro que hoy iban a dar la cara. Iban a ser las jugadoras de referencia. Quizás la aparición un poco de Adut Bulgac, con esa movilidad, con esa lucha del rebote, es la que esté marcando un poquito esa diferencia. Sigue firme en defensa IDK ahora. Ha notado, tiene otra posición Girona, pero sigue sólido el equipo. Buena defensa ahora de Tochar y rebote para Adut Bulgac. Recupera nuevamente IDK y Puzkoa. Estamos dentro de los últimos nueve minutos. Vamos a ver Tochar hasta adentro. No anota. Rebote bien luchado por Adut Bulgac, aunque cometió falta personal. Y será la tercera de Adut Bulgac. Llevan tres, Adut Bulgac, Pau Ferrari y Tochar. Bueno, ha querido ahora precisamente Tochar forzar una acción individual. Aprovechando que es un poquito más rápida que sus pares habitualmente no acertada, hay que seguir. Vamos a ir buscando y hay falta ahora de Yulene. Que está teniendo problemas ahora ante el buen hacer de Ibeque. Se agarra Girona desde línea de banda, balón para Jalipites. Se levanta Jalipites de dos, no anota. Rebote importante, rebote importante para Girona. Vamos a ver. En la posesión. Y hay falta, vamos a ver, de Adut Bulgac. Que será la cuarta, eh. La cuarta de Adut Bulgac. Y de momento no hace a Mago Azu de sustituirla. Pero, bueno, pues con cuatro personales tendrá que... Bueno, Nadia Collado ya se prepara para salir. Supongo que será por Adut Bulgac en breve. Balón para Ibeque jugando fuera ahora con Jordana. Jordana por dentro ahora intenta darse una vuelta. Ataque, buena defensa, enorme la defensa de Yulene, de la capitana. Yulene Olavarría. Muy metida también Yulene en defensa, eh. Tremendo, tremenda labor ahí atrás de la capitana. Va en inferioridad de centímetros con todos, con todas sus pares, pero metidísima en el partido. Muy motivada y con la que más ganas tiene. Lleva casi tres lustros en el equipo. Ha conocido todos los ascensos, todas las alegrías, todos los insabores. Los ha conocido ella y bueno, a ver. Buena asistencia ahora de Pau Ferrari para Nadia Collado, que se levanta. No anota, pero hay falta de Alminayte. Que parece que ahora sí que Nadia Collado le ha cogido un poco el tono. Un poco la medida, ¿no? A las interiores de Girona y encontrando alguna posición un poquito más cómoda. No sé si es cierta. Hemos visto partidos con los que se enfrentaba a activos de menos centímetros Nadia Collado. Y hoy está teniendo duras competidoras en la pintura Nadia Collado. Jugadoras altas y difíciles de superar. Anota los dos tiros libres Nadia Collado. Máxima, ocho arriba, 46-38. El sueño del IDK de momento está vivo. Se coloca en zona IDK. Vamos a ver. Balón para Ibeque. Jugando por dentro con Jali Peters. Jali Peters, media vuelta. No, fuera con Ibeque. El tiro de Rosso. Buena defensa ahora. De Gavio Zete. Aunque. Se ha precipitado ahí en el pase. Yo creo que lo importante es que IDK se está encontrando bien en defensa. Por ahora todas las defensas han sido buenas. Azushige pidiendo muchísima intensidad. Y si mantiene este tono defensivo, desde luego estará más cerca la victoria. Vamos a ver. Y canasta ahora de Ibeque. Encontró nuevamente el hueco. Está siendo Ibeque la que está llevando esos puntos ahora para Girón en este último cuarto. Sí, es una jugadora que suele marcar diferencias. Intentó desde lejos ahora Yulene. Para intentar dar la máxima. Al IDK, siete minutos. 46-40. Todo abierto aquí en el José Angasca. Sigue en zona IDK-Gipuzkoa. Se levanta Jali Peters, no anota rebote. Vamos a ver si es para IDK. Sí. Buen rebote ahora de Yulene a la barría. Corre la pista ahora Nadia Collado. Y a punto de hacer campo atrás. Y de Kair-Gipuzkoa. Cada ataque de los dos equipos está siendo una batalla. Nos esperan siete minutos de muchísima tensión, de emoción. Y que cada ataque va a costar sangre, sudor y lágrimas. Vamos a ver el triple. Yulene. A punto Estudan. Yulene a la barría. Y hay cambios. Sadrao Ninja en lugar de Yulene. Y sale también Espanou en lugar de Jali Peters. Yo creo que era un triple bien tirado. Porque estaba en buena posición. Y no ha entrado. Pero yo creo que estaba bien lanzado por parte de Yulene en la barría ese triple. Sí, la jugada ha sido buena. Y una posición que le gusta además a Yulene. No le ha metido lo que hemos comentado antes. A seguir en defensa. Que Yulene no se siente acómodo. Ahí va el triple. Yordana no anota. Rebote. Aunque tocó la línea de fondo. Rossobut. Y nuevamente posesión para IDK. 6-13. Jugando Tochar. Vamos a ver. Balón para Pau Ferrari. Se la deja a la organizadora. A Gabi Ocete. Ahí va Pau Ferrari que se levanta. No anota. Rebote. Vamos a ver luchando a nadie acollado. Tocó línea de fondo. Y será balón. Para Girona. John Miquel está comentando en esto. ¿Cómo la dificultad en estos últimos ataques? Tanto de un equipo como otro. La lucha en la defensa. Y lo difícil que está en conseguir una ganasta. Sí. Hemos dicho que está sorprendido un poco el partido. Está siendo más cerrado de lo que preveíamos. Preveíamos un partido con tanteos altos. Y de momento las defensas están imponiendo a los ataques. Lo bueno es que IDK se está mostrando muy sólida en defensa. Sí. Está teniendo como contrapartida. Está teniendo otra vez problemas en ataque. Yo creo que Girona ha dado un pasito más en defensa. Está presionando un poco más arriba. Y ahora hay problemas para encontrar una situación cómoda. A ver ahora Totsar recibe. Pero tampoco. No encontramos una situación cómoda. Se queda solo a Totsar de tres. No anota. Rebote. No consigue recuperar un hinza. Balón para Ibeque. Se le escapa el balón ahora. A Rosso Butch. Vamos al Pau Ferrari. Canasta de Pau Ferrari que pide la falta. Y hay tiempo muerto. Mucho arriba IDK. A falta de cinco minutos. Joe Mikel. Néstor. El sueño está más cerca. De conseguir estos play-offs. Quedan unos cinco minutos apasionantes aquí en el Gasca. Para terminar la liga regular de la mejor forma posible. IDK luchando por mejorar su balance de victorias histórico en la liga. Es su cuarta temporada en liga femenina. Y nunca había llegado a las 13 victorias. Hoy puede sumar la victoria número 14. Que le supondría seguramente acceder al play-off. Porque los marcadores en otros campos. Están cada vez más igualados. Estaba 20 abajo Cadillaceau. Pero en estos momentos solo son 7 puntos la diferencia. 7 abajo. 56 Cadillaceau. Benvivre 63. Y en el otro partido Araski 48. Que eso es el pastor. 57. Bueno, lleva todo el segundo tiempo favoreciendo los resultados IDK. Ojalá no en estos últimos cinco minutos se confirme algo que sería increíble, ¿no? La clasificación para los play-offs. Vamos a ver, vamos a ver. El equipo está serio. Girona no acaba de encontrar la fluidez en ataque. Y vamos a ver si consiguen rematar la faena. Yo creo que está haciendo un partido que les está acercando a una situación histórica. Y falta, pero falta rematar. Falta lo más difícil que es mantener esta victoria en los últimos cinco minutos. Balón para Girona jugando Ivecue. Vamos a ver. Recibiendo en el poste alto. Defendida por Oninza. Y hay falta de Oninza Duriz. Será la cuarta de equipo. Y la siguiente falta ya serán tiros libres para Girona. Jugó la Jordana. Jordana con Rosso Butch. Vamos a ver, fuera ahora con Espanou. Espanou penetrando. Buena defensa ahora de IDK. Y falta en ataque de Colibali. Se mete en bonus también Girona. Bueno, después del tiempo muerto, primer ataque de Girona. Buena defensa de nuevo de IDK. Lo que hemos comentado. Cada ataque y cada defensa. Una pequeña batalla que hay que intentar ganar. Néstor, ¿irías ya a intentar jugar ataques largos? ¿O todavía crees que IDK necesita mantener un poco su ritmo de juego? Sí, yo creo que sería un error. Hay que intentar mantener el ritmo de juego. Porque si te empeñas en alargar ataques por alargar, pues al final te encuentras con que ni tiras. Muchas de estas situaciones la hemos vivido aquí, en otros equipos, en mil partidos de baloncesto. Y hay que intentar seguir otra cosa que quede minuto y medio. Esta es en bonus. Como es el caso, intento esforzar personales. Pero por ahora, importantísimo seguir manteniendo la defensa y mantener cuanto más ritmo en ataque, mejor. Bueno, pues la cuarta falta personal de Colibali sobre Nadia Collado, que anota el primer tiro libre. Nueve arriba, máxima ventaja. 49-40. Vaya mérito de IDK dejar a falta de cuatro minutos para terminar el partido en 40 puntos a Girona. Está yendo a más IDK. Está haciendo un... Ha hecho un gran tercer cuarto, pero es que este último cuarto también está siendo muy bueno, sobre todo en defensa. Y de momento diez arriba. Las cosas pintan muy bien aquí en el vasco. El tiro de Rosso, de Rosso Butch que anota. Rompiendo ese parcial 50-42, 4-0-4. El partido sigue vivo aquí en el Gasca. Vamos a ver, jugando Gaby Ocete. Defensa muy dura ahora de Rosso Butch. Vamos a ver, jugando Gaby Ocete, recibiendo a Pau Ferrari. Intenta buscar a Pau Ferrari. No consigue levantarse. Jugando con Oninta. Buscaba a Nadia Collado. Dos segundos. Se va a tener que levantar Nadia Collado, no. Pau Ferrari de tres. Buena defensa ahora de Girona, que recupera el balón. 3-40. Anima al público aquí, que ha venido al José Angasca. Buena defensa ahora de Girona y Dekas no ha conseguido ni tirar 8 arriba a 3-40. Hasta que Girona va a echar el resto para intentar meterse en el partido, porque ellas también querrán ganar. Balón para Espanou, jugando Leo, que acaba de entrar en pista. Vamos a ver, Ibeque, Ibeque se va a la línea de fondo. Y tocó la línea de fondo, Ibeque se fue tan al fondo que finalmente tocó la línea de fondo. Balón para Ibeca, 3-24, 8 puntos. Espectacular la defensa de Nadia Collado, que tenía hoy una labor complicadísima con Colibali, con Ibeque, manteniéndose súper firme la brasileña en defensa, en ataque. También aprovechando los balones que le llegan, no sé si será MVP de la jornada o no, pero desde luego su actuación de hoy tiene más valor que un MVP que ha podido hacer antes por todo. Balón para Pau Ferrari, asiste, ¿no? Finalmente se queda, balón para todo, se arde 2. No anota, rebote para Oninza, Duritz. ¡Qué rebote más importante! 3 minutos. Está en todo Oninza también, atentísima a todo, súper concentrada. Y esto es oro, ¿no? Es otro ataque. Y ataque ahora de Pau Ferrari, que comete su cuarta falta personal. Tendrá que tener cuidado. Pau Ferrari. Es lo que hemos venido comentando, ¿no? Que Pau Ferrari está haciendo un gran partido, con muchas ganas, pero tal vez le ha pesado un poco ese exceso de... de ese hambre que está teniendo por ganar a la hora de las personales. Canasta ahora de Ibeque. 50, 44, 2, 30. Vaya recta final de partido que nos espera, ¿no? Muchísima tensión. Aquí ya entra en juego, pues, esa tensión de que... Ahí va de 3, Pau Ferrari. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, triple. ¡Triple de Pau Ferrari! ¡Nueve arriba y de K. Qué triplazo, qué triplazo. En qué momento, además. Apuros por dos canastas seguidas de Girona. El equipo catalán apretando en defensa. Recibe en la esquina Pau y un triplazo de supercrack, ¿no? Ahora repasaremos marcadores. Tanto en la pista de Cadillacel como en la pista de Araski. De momento, los dos conjuntos, los dos rivales por ese playoff van perdiendo. Pero Ibeque necesita vencer en el día de hoy. Y todavía no está todo dicho. Ahí va el tiro libre. Espanou dentro. 53, 45, 8. Arriba Ibeque. Tendrá un segundo tiro libre. La griega Espanou. Ahí va con el segundo. Vamos a ver el segundo tiro libre. No anota. Rebote para Girona. El rebote es para Girona. 8 arriba y de K. Vamos a Leonor en el triple. No anota rebote para Nadia Collado. Entramos ya en los últimos dos minutos de partido. Ahora sí que va a ser importante la gestión del tiempo en los ataques. Ahora sí se puede apurar un poquito más. 24 segundos. Buscar a tus jugadoras más en forma. Incluso tratar de encontrar alguna falta. Vaya asistencia. Vaya asistencia de Toksar. Para Nadia Collado. 10 puntos. Esto no se puede escapar. Jugando Ibeque. Ibeque en el poste alto. Bloqueo de Colibali. Ibeque buscando dentro. No. Buena defensa de Ibeque. Que recupera el balón. Que recupera el balón. Uno y medio. El IDK lo tiene en su mano. El IDK lo tiene en su mano. Uno y medio a minuto y medio del final. Esto no se puede escapar. Lo que dices tú, Lloritz. Hay que rematar la faena ya. Y empezar. Cuidado que ahora se puede perder el balón. Efectivamente se pierde. Son momentos que hay que saber gestionar también. Intentar evitar pérdidas. Ellas van a tener ahora dos tiros libres. Pero bueno. Sigue siendo una ventaja importante. Otras canchas. Cadilaseu 59. Benvivre 69. En Vitoria. Araski también perdiendo mediado el último cuarto. En Vitoria queda todavía cinco minutos. Nueve abajo Araski. Lo primero aquí. Este es el primer partido que va a acabar parece. Y es el que hay que ganar. Segundo tiro libre es para una nota. Y hay falta de nadie acollado. Dicen los colegiados que es falta de nadie acollado en el rebote. Y tendrá nuevamente tiros libres. Colibali. Madre mía. Qué emoción de partido. Aquí en el José Angasque. En esta última jornada. De la Liga Regular. Y la afición que lo está disfrutando a tope. Está animando y está viviendo un final de partido inmenso. La nota Colibali. Primer tiro libre. 55-47. 1-24. Para el final del choque. La nota también el segundo. Y hay tiempo muerto. Solicitado por Azumu Buruza. 55-48. 7 arriba. IDK. 1-24. En el baloncesto. 1-24. Es muchísimo. 7 puntos no son nada. Pero el IDK lo tiene en la mano. Vamos a ver si consigue gestionar. Porque Girona va a apretar de lo lindo. Y bueno, vamos a intentar repasar también los marcadores. Porque aparte que el IDK necesita la victoria. También necesita que pierda alguno de sus dos rivales por entrar en el playoff por el título. Está claro que hay que seguir. En este momento está Cadillac Eus 67. Benvivre 71. 4 arriba solo Benvivre. Y en el partido de Araski. Yo no sé si está ocurriendo algo en el partido de Araski. Pero se está retrasando muchísimo. No está llegando, no está actualizándose el marcador. No sé a qué es debido. Pero bueno, vamos a centrarnos también aquí. 7 puntos es una buena ventaja. Pero bueno, puede cambiar la situación. Ahora ataca IDK Gipuzkoa. Evidentemente ahora tiene ataque IDK. Anotar sería un paso de gigante hacia la victoria. Pero en cambio no anotar pues daría todavía mucha vida a Girona. 7 puntos son 3 acciones. Hemos visto cosas a favor y en contra peores durante muchos años. Así que hay que seguir hasta el final. Vamos a ver. Balón para Gavio Zete. Jugando con Pau Ferrari. Defensa asfixiante ahora de Girona. Jugará Pau Ferrari. Vamos a ver. 1-14. Apurando la posición Pau Ferrari. Se levanta Pau Ferrari. No anota. Pero rebote para la misma Pau Ferrari. 5 segundos. Noto Cavaro. Se va a tener que jugar Gavio Zete de 3. No anotar. Rebote para Pau. A punto de anotar. Nadie acollado. Vamos a ver. Estamos dentro del último minuto. Jugando Girona. Buscando posesión. Buscando bloqueo. Se levanta. No. Jordana no. Jugando por dentro para Colibali. Vamos a ver si levanta Colibali. Pasos. Y pasos de Colibali. Lo tiene en su mano. Ahora sí. Lo tiene en su mano. Y de acá. Vamos a ver. Iba a ser larga la espera porque parece que va a terminar, no digo por este partido, sino por lo que quedan de los otros partidos, que parece que van con más retraso que este. Jugando Gavio Zete. Hay que asegurar la victoria aquí. Una canasta ahora sí sería decisiva ya, ¿no? Está en la mano, como dice Sioric. Falta rematar la faena y esperar resultados. Balón para Pau Ferrari. Buena asistencia ahora para Nadia Collado. Oh, canasta, 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 canasta de Nadia Collado. Canasta que le va a dar la victoria ahí de Cagipuzkoa. Balón para Colibali. Hay falta de Nadia Collado. Solek sobre Colibali. Tercera, personal. Bueno, comentar que a falta de 46 segundos, 5 arriba, Ben Vibre sobre Cadillac. Anota Collibali. Colibali, 57-49. Ahí va con el segundo Collibali. Anota también el segundo. 57-50. 7 arriba. Balón para Gavio Zete. Y vamos a ver, porque parece que no quiere hacer falta Girona. Y eso le puede facilitar mucho las cosas a... Y de Cagipuzkoa. Ya está la victoria en el bolsillo. La victoria es para Y de Cagipuzkoa. Y de Cagipuzkoa, que va a terminar con 5 triunfos consecutivos. Y de Cagipuzkoa. Y de Cagipuzkoa. 5 victorias consecutivas. Y ahora a esperar los resultados para la clasificación del playoff por el título. Lo están celebrando pues prácticamente como si ya... Todavía hay que esperar un poco. Hay que esperar un poco. Vamos a ver. Lo están diciendo por aquí. Vamos a ver la actualización. Ha ganado Membibre. Ideka al playoff. Increíble, ¿no? Tremendo final de temporada. Final de temporada histórico al playoff. Momento histórico. Momento histórico. Para Gipuzkoa entera. Para el Ideka. Para el baloncesto femenino. Porque por primera vez Ideka se acaba de clasificar para el playoff por el título. Zorionac, Nesjak. Zorionac. Increíble. Delito que acaban de conseguir. Increíble. Cinco victorias consecutivas. Nada más y nada menos que venciendo al segundo clasificado en esta última jornada. Rompiendo todos los límites. Consiguiendo algo inédito en el baloncesto femenino. Increíble, Néstor. Histórico, ¿no? Tremendo que hayan esta recta final de temporada. Cinco victorias. Lo que han conseguido. Han ganado a Guernica. Promete a Girona. Y van a jugar propiedad de playoff. No había prácticamente opciones hace un mes. Y lo que han conseguido es, desde luego, increíble equipazo. Partidazo que han hecho hoy. Tremendo, ¿no? Todo el mérito y todos los halagos para un equipo que acaba de hacer algo muy grande. Una temporada que estaba siendo muy difícil por muchas lesiones, por muchas cosas. Se han mantenido enteras en los momentos difíciles. Y han sabido estar a la altura a la hora de la verdad. Y han conseguido algo que yo creo que casi ni ellas esperaban. Pero espero que se han ganado a pulso. Bueno, pues enseguida vamos a tener protagonistas en un día histórico. El partido número 100 en Liga Femenina de IDK. Otro dato también histórico. Se ha juntado Yomiquel todo el mismo día. Un día de celebración sin duda. No solo para el IDK, sino para Guipuzcoa entera. Para el orgullo del baloncesto. Y por qué no para toda la provincia. Sí, sí. Un partido además que era muy complicado frente al segundo clasificado. IDK, y Puzcoa ha estado a un gran nivel defensivo. Ha dejado a un equipo que suele anotar media de 77 puntos. Ha anotado 50. Y desde ahí ha erradicado un poco la base del éxito del partido de hoy. Y bueno, pues los nervios que no ha acusado IDK, que sí parece que los ha acusado Kavidaseu. que al final no sabemos todavía. Ahora es que ha terminado Jorich, por eso. Todavía no ha terminado. Parece que ha habido un parón por la lesión de una de las jugadoras. Y de momento pues bueno, no hay resultado. IDK de momento va a terminar seguro en sexta posición. Entre los seis primeros seguro, pero igual quinto también. En los seis primeros seguro. Y vamos a ver, porque también tendría opciones de quedar en quinto lugar si Araski no consiguiese la victoria. Recordemos que ya esta próxima semana van a comenzar los play-off por el título perfectamente. Van a jugar los play-off por el título y los dos primeros clasificados Girona y Perfumerías Avenida esperarán ya en semifinales y los que han quedado en este caso en tercer, cuarto, quinto y sexto clasificado tendrán partidos para intentar conseguir la clasificación para las semifinales. Tenemos ya Xavi Larrañaga con con Erick Zurich con el entrenador de Girona. Erick, al final no sé si lo habíais planeado así, pero ha sido un partido donde el trabajo defensivo ha sido la clave. No, nunca planeas un partido de esta forma y menos perdiendo. Creo que hemos hecho muy buena primera parte, hemos hecho unos minutos ofensivamente muy completos, pero no han sido no han sido suficientes porque hemos tenido muy malos porcentajes en primera parte sobre todo hemos tirado muchos triples contra individual y contra zona muy bien jugado, hemos tenido muchos tiros librados y no hemos metido y en segunda parte pues ha sido al revés, nos hemos empezado a ofuscar y como bien dices, Gipuzkoa ha subido la intensidad defensiva, Gipuzkoa ha jugado mucho más agresivo, supongo que evidentemente este deseo y estas ganas como si ha transmitido también la afición para meterse en playoff pues nos han sacado por momentos de pista con esta dureza defensiva y no hemos encontrado tiros fáciles ya en segunda parte y bueno y después ya sobre todo con Nadia Collado dominando el juego anterior, dominando el rebote y evidentemente con triples claves que han sentenciado el partido ahora en el tramo final como uno de Ferrari incluso no tanto al final pero defendida incluso con dos jugadoras encima ha tirado, ha metido un triples otra vez Gipuzkoa ha vuelto a irse de 6 a 7 puntos ha sido muy clave y luego ya no hemos podido entrar en partido y ahora ya el equipo mentalizado para los playoff si, si, si hemos pasado estas dos semanas que no teníamos en clasificación con esta presión clasificatoria de no podíamos alcanzar al primero ni tampoco nos podía alcanzar al tercero y ahora sí ahora tenemos dos semanas para preparar los playoff en definitiva para prepararlos bien centrarnos estar concentrados también mirar la eliminatoria no sé cómo habrá quedado las eliminatorias lo desconozco exactamente cómo han quedado pero podremos mirar la eliminatoria y a partir de ahí preparar también estos partidos para intentar hacer una buena semifinal y clasificarnos para el final perfecto muchas gracias y buen viaje muy bien muchas gracias bueno pues palabras de Eric Suri sin duda yo Mikel siempre también es de agradecer que un entrenador rival no solo quite de alguna forma o de alguna a veces diga quite méritos igual a su equipo que no han estado acertados lo que sea en este caso ha felicitado por méritos propios la victoria ha sido del IDK el juego del IDK ha sido muy bueno Girona como ha comentado ha estado muy bien en la primera mitad ha tenido minutos muy buenos y la gran defensa en el segundo tiempo del IDK que ha dejado en 50 puntos estamos hablando de un Girona que es uno de los mejores de los máximos anotadores de la liga femenina ha dejado en 50 puntos nada más y nada menos un gran trabajo del IDK y sin duda es de marcar esas palabras de Eric Suri si ha sido deportivo ha estado deportivo el entrenador de Spars City Life Girona bueno cuando está Xavi Larañaga preparado con con Hinchaduriz bueno como siempre Xavi Larañaga haciendo un trabajo espectacular bueno Xavi Larañaga está con Onintza Duriz Onintza Duriz imagino que ya feliz una de las jugadoras destacadas no solo se juega con la anotación sino también con defensa Xavi imagino que contenta ¿verdad? antes de nada Onintza Soriona es que Ricasco me imagino que estaréis muy felices de esta victoria y sobre todo de la derrota de Ben Vibre y la clasificación a los play-off pues sí la verdad que estamos muy contentas de haber podido conseguir la victoria contra un gran equipo que es Girona pero creo que lo hemos dado todo para poder ganar este partido y al acabar el partido ya estábamos de subidón por haberlo ganado pero al enterarte de que nos favorecen los resultados y que estamos en play-off pues ya una felicidad increíble además has estado en la evolución del equipo desde el principio has visto como habéis subido habéis jugado la Copa de la Reina y ahora el siguiente paso que eran los play-off por el título claro lo dije el otro día en una entrevista creo que este club cada año se está superando yo he confiado en este equipo desde el principio de temporada aunque las cosas que nos han pasado lesiones resultados no nos han ido favoreciendo pero yo he visto como este equipo trabajaba lo que había de cada jugadora y creo que el resultado de hoy el trabajo y lo que es este equipo ha dado sus frutos en la clasificación para el play-off bueno volviendo al partido 57-50 un tanteo bastante bajo donde el trabajo defensivo de ambos equipos ha sido muy clave durante todo el partido ¿cómo os habéis sentido con esa tensión de clasificación para los play-off y con todo lo que había en el juego? pues ya te digo hemos venido a sacar este partido como sea pero bueno ha sido un partido incómodo de jugar ya te digo somos dos equipos bastante ofensivos y hemos estado en una puntuación muy baja porque creo que el objetivo de los dos ha sido el hacer fuerte la defensa y creo que ellas nos han hecho sentirnos muy incómodas en ataque y no dejar hacernos nuestro juego y jugar cómodas que es lo que nos sentimos muy a gusto pero creo que nuestras hemos conseguido detrás también ese objetivo que era conseguir que la gente no se fuera en muy altas puntuaciones y creo que ellas también se han sentido incómodas en ello y bueno ahí está el resultado Soriona aquí a disfrutarlo es que ricasco cada vez que hablas cada vez viene protagonista bueno tenemos a Azu Muguruza que sin duda bueno vaya éxito vaya éxito Xavi Azu Soriona gracias 57-50 sin sufrir no hay satisfacción sí la verdad es que ha sido un partido muy diferente a lo que últimamente estábamos viviendo dos equipos que yo creo que los dos somos muy ofensivos y fíjate un 57-50 no ha sido todo lo contrario ha sido un partido más defensivo que ofensivo pero bueno es lo que en el descanso hablábamos hay que adaptarse cada partido a lo que hay creo que en defensa el equipo pues poco a poco ha ido creciendo mucho y hoy pues bueno hemos estado mejor en defensa que en ataque cinco victorias consecutivas junto a la derrota hoy de Ben Vibre os clasifica para los play-off ¿quién os diría hace cinco jornadas? pues sí la verdad es que lo hemos hablado mucho que después de perder en Canarias era como bueno vamos a afrontar este último mes con ilusión vamos a intentar ganar el mayor número de partidos pero realmente el objetivo lo veíamos muy complicado y bueno pues a base de trabajo y de fuerza pues se ha conseguido y ahora me imagino que estaréis pendientes de cómo quedáis en la clasificación para empezar a afrontar los play-off antes disfrutándolo hoy sí la verdad que bueno por lo que me han dicho por ahí no lo sé no lo puedo confirmar pero parece que nos toca Ferrol con lo cual pues bueno realmente tenemos una papeleta complicada que habrá que ponerse las pilas rápido enhorabuena y a disfrutarlo gracias bueno pues palabras de Azumuruzza también muy contenta ilusionada con este reto que son los play-offs por el título bueno yo Miquel nos veremos seguramente dentro un poquito otra vez aquí no sabemos exactamente todavía qué día le va a tocar a ese primer partido recordemos que es al mejor de tres encuentros ese primer encuentro que ha comentado Azumuruzza que podía ser Ferrol todavía no lo podemos confirmar pero bueno en breve esta próxima semana seguramente tendremos otro partido aquí de play-off histórico primer encuentro y sin duda que vamos a disfrutar aquí en Ipuzko Sport lo vamos a disfrutar y además que IDK Ipuzkoa pues va a llegar al play-off en perfecta situación no tiene la presión que pueden tener otros equipos por alcanzar cotas más lejanas IDK Ipuzkoa está luchando por superarse lo que ya se ha superado tiene los objetivos de la temporada más conseguidos y eso puede ser una gran una gran ventaja evidentemente eso no le va a hacer ganar en los partidos pero si le puede dar una frescura que puede ser importante bueno pues Néstor una valoración un poco ya general yo creo que ya lo hemos hecho ya poco a poco que decir el mérito que tiene este equipo con lo que ha hecho con las últimas cinco victorias que ha conseguido y ahora no sé si Néstor tú tienes algo más de información acerca del día que en principio el primer partido del play-off sea cual sea el rival sería el miércoles el primer partido del play-off Ferrol ha ganado a Guernica aunque todavía en la web de Liga Femenina no aparece el resultado con lo cual entiendo que entiendo en principio si se confirma esa victoria de Ferrol en Guernica que creo que sea así IDK Guipuzco ha acabado la liga en quinta posición con lo cual jugaría contra Ferrol la eliminatoria el mejor de tres partidos con factor cancha a favor de Ferrol el primer partido sería el miércoles a la tarde-noche todavía no está puesto el horario en cancha gallega es un rival deportivamente incómodo como son todos quizás es el que menos quería el IDK por el viaje porque al final es una buena paliza hasta Ferrol ir, volver y como haya un tercer partido pues ya te pegas dos viajes a Ferrol pero bueno eso ahora mismo yo creo que es secundario me viene a la mente el dificilísimo mes de diciembre que pasó este equipo recién recuperado a Pau Ferrari de una lesión importante vuelve la paraguaya a las canchas se lesiona a Gavio CET se lesiona a Juleno Lavarría el equipo estaba en cuadro tienen que fichar a Dud Bulgac para reforzar el juego interior y el equipo se va recomponiendo poco a poco a partir de enero y empezó la operación remontada y en el último mes ya el equipo ha ido ensamblando las piezas hasta conseguir cinco victorias seguidas que tienen muchísimo mérito porque además en esas cinco victorias pues se incluye a Guernica que es el tercero se incluye a Girona que es el segundo y también al Campus Promete que aspiraba al playoff hasta esta jornada anterior una recta final de muchísimo mérito y una jornada histórica para este club que subió en 2013 sigue siendo un club modesto que está haciendo yo creo que las cosas bastante bien en muchos sentidos y bueno ahora viene un premio y ojalá sirva más que para el crecimiento del club que yo creo que el club va a seguir trabajando parecido para atraer a más gente para crear un caldo de cultivo a nivel de afición que pueda que pueda ser beneficioso el año que viene así que nada nos seguiremos viendo por Guipúzcoa Sport ¿no? aquí nos seguiremos viendo seguramente la próxima semana volveremos a estar aquí en el José Angasca en ese partido histórico primer partido de playoff en su historia del IDK Guipúzcoa bueno John Miquel es que ricasco un día más es un placer sobre todo contar es un placer contar la victoria del IDK y su clasificación para el playoff bueno también tenemos aquí nos está vigilando Xavi Larañaga Xavi Larañaga es que ricasco un día más el speaker el... yo no sé ya no sé ya no sé qué decirte Xavi speaker entrevistador entrenador árbitro periodista creo que también en sus ratos libres bueno hace un poco de todo y tendrá que seguir haciéndolo durante unos unos cuantos días más ¿no? intentamos intentamos bueno pues esto ha sido todo desde el José Angasca muchísimas gracias es que ricasco a todos los que habéis seguido con nosotros el partido próxima semana volveremos a estar por aquí en el José Angasca para contaros toda la emoción de la liga femenina en este caso ya con partido de playoff vida o muerte el que gana sigue y el que pierde se va hasta la próxima es que ricasco agur agur la liga femenina la liga femenina y la liga femenina